Bueno, tenía fácil como 5 años que no compraba en MercadoLibre y me di a la tarea de buscar unas barras de suspensión para la Honda CGL Tool, la 125, mi motillo que ando para arriba y para abajo con ella. No he hecho muchos videos de la misma porque se me está complicando a la hora de estar grabando, está haciendo un calorón imposible y lo hago en la noche, madrugada, cuando ya no está pegando el sol, lógicamente, y por el detalle de las luces, de la iluminación, me es bastante difícil grabar. O si grabo, termina todo de una calidad pésima, peor de la que uso normalmente y no sirve de nada, no sirve como tutorial ni para que aprendan o para compartírselo. Bueno, el detalle de este video, en primera creo que necesito autoterapia y la otra es para avisarles de que cometí otra vez el mismo error por flojo, por no querer andar buscando aquí en Mazatlán las barras porque creo que más o menos estaban en 1200, 1500 pesos, era casi el mismo precio. Le di la oportunidad otra vez a Mercado Libre, busqué unas barras, el vendedor se llama MS Refacciones, si es que no me equivoco, pero luego ahí les pongo las capturas de pantalla. No le compren, porque si yo soy un grosero, me encabrono muy fácilmente, exploto demasiado rápido, pero le mandé las medidas y llegaron las barras, las compré en 1300 y tantos pesos, tuve problemas con la tarjeta, me cobraron de un chingazo los 1300 y tantos pesos, no importa, los pago, pero se supone que compré en Mercado Libre porque dije, bueno, pues voy a aprovechar las promociones que hay de 13 meses sin intereses, de pagar en abonos chiquitos como la Coppel, etc, etc, ahorita pues está bastante piojo estos meses y pues ni modo, no funcionó. Bueno, fue lo primero, primer reclamo, le dije al vendedor y me echó a mí la culpa, y yo le dije, oye, pues ahí están las opciones, le piqué donde dice 12 meses, se supone que son 100 y cachos pesos cada mes, no saqué las cuentas, la neta, pero pues ahí decía, 100, déjame ver, aquí tengo la publicación, bueno, aquí dice 18 meses a 79 pesos, yo le puse a 12 meses, pero pues de todo modo eran 100 y cachos pesos, llegó, chequé el estado de cuenta directamente de la tarjeta y pues ahí te va el cobro de 1300 no sé cuántos pesos, ¿por qué 1300 pesos? Pues me cobraron de un llegue todo, se supone que no deben de cobrar intereses, no tienen que cobrar financiación, no tienen que cobrar absolutamente nada de eso y lo cobraron, ahí tengo el estado de cuenta, le capturé la pantalla, le dije, oye, pues qué onda, te cancelo la compra, la vuelvo a hacer para arreglar ese detalle, no, pues no es culpa de nosotros, arréglate con Mercado Libre, le mandé la pregunta a Mercado Libre, oye, fíjate que pasó esto, esto y esto, aquí está la captura, ¿qué procede? No, pues es culpa de tu banco, cabrón, culpa de tu banco. A veces los perros se ponen a trabajar, muy rara de eso. Chequé con el banco y me dice, no, pues sabes qué, pues a nosotros nos llegó el cobro de 1300 y tantos pesos, pues te lo pusimos en la tarjeta y ahí estuvo, ya nosotros no tenemos que ver nada con los 12 meses sin intereses o 18 meses sin interés o la promoción que te vaya a dar Mercado Libre. No la dio, no se dio de alta, no funcionó, le volví a decir, sabes que esto es lo que me contestó el banco, no se hicieron responsables. Bueno, llegaron las barras, ahorita les voy a editar el video si es que no me da demasiada flojera, las barras originales, ahí les va, sucias, bastante gachas y todo lo que quieras, acabadas completamente, pero con una medida de 35 milímetros o 3.5 centímetros, esto es lo original. La que sigue, que es esta, que lógicamente se ve más limpia, mide 33.2 o 332 décimas o como la quieran medir, pero pues ahí está el pie de rey. El chiste, que pues la verdad ya no sé si reírme o llorar, le hablé al vendedor y le dije, oye, ¿sabes qué? Pues me mandaste las barras equivocadas, no sé, no coincide la medida. Las fotos que les acabo de enseñar, perdón, R Radio, las fotos que les acabo de enseñar, se las mandé al vendedor. No, pero es que es tu culpa. Ah, cabrón, ¿qué le digo? Lo agarré con una lima y le rebajé el pedazo, o ¿cómo está el rollo? Porque es mi culpa. No, es que tu moto es modificada. Sí, es un intento de café racer, rat rod, le digo de que no me alcanzó para terminarla y es un proyecto que tengo ahí para estarme entreteniendo. Y puse la moto de diario, o sea, la neta no me interesa, pero no, no está modificada, o sea, está modificada estéticamente, pero el chasis es una Honda Tool 125 del 2012. Y tengo los papeles y todo que dice que es Honda Tool y tengo las fotos de cuando la compré original, toda esparpajada. No, pero es que no sé qué, no te estoy alegando eso, le digo, no te estoy alegando si la moto es original, no te estoy alegando si esto o el otro, le digo, lo único que te estoy alegando es que la Honda Tool tiene las barras que miden 35 milímetros de espesor. Las que me mandaste miden 32.5 milímetros de espesor, y ya chequé, ya fui aquí con un sushi que está aquí cerca, que tienen una Honda Tool igualita a la mía, que es como dos años más nueva, pero pues desde el año 70 y tanto salieron igual. Y pues mide 35 centímetros, 3.5 centímetros, o sea, no hay para dónde hacerse. No, pero es que es tu culpa, ¿sí? La neta, me encabroné, le dije hasta de lo que se iba a morir, que son unos muy inteligentes personas, y que pues yo soy el cliente, te estoy diciendo con mucha calma, te mandé las fotos, sin insultarlos ni nada, y tú me echas la culpa a mí, y luego me dices que eres un grosero. Sí, soy un grosero, pero de todos modos soy el grosero, cliente, que tiene, y te está diciendo que las medidas no corresponden. Me dijo que sabes qué, pues es que no sé qué tanto, y bla bla bla, y que iniciara el reclamo con Mercado Libre. Y Mercado Libre, lo único que me dijo es de regresar las barras. El chiste es de que, pues lógicamente las barras, como saben, a la hora de ponerlas, se tienen que deslizar desde la parte de abajo, de los dos sujetadores, o como le quieran decir, y pues sufren pequeñas rayaduras, aunque las metas con muchísimo cuidado, no las van a aceptar, o sea, las regresas y te van a decir, igual que las piezas eléctricas o electrónicas, de que no tienen garantía, y me van a decir, sabes que las mandaste con un rayón, ya no es mi problema, y pues te califica negativo. El chiste del asunto es de que, pues ya me fregué, me voy a quedar con unas barras que, pues lógicamente, no son de la medida adecuada, voy a tener que adaptárselas, voy a tener que mandar a hacer unos espesores, una arandela o alguna cosa similar para que den los 35 milímetros en vez de 32.5, porque si no quedan como si estuvieran zambas, estás viendo de cuenta una persona zamba que tiene las barras torcidas hacia adentro, les mando, les pongo una foto para que puedan entender. Y pues este es el detalle del día de hoy, encabronado, molesto, me dijeron que es mi culpa, cosa que me saca bastante de mis casillas, pagué algo que no es lo que anuncian, y Mercado Libre, todavía no me contesta ni me dice nada, espero que chequen el caso, pero me va a decir, regresalas. Ok, las regreso, y si están rayadas, el envío, quién lo va a pagar, el costo de estarlas poniendo y quitando, la gasolina que vas a gastar en ir otra vez a la paquetería, volver a que te las vuelvan a mandar, o sea, que estamos jugando, es guardería, o no sé qué rollo, y no es la primera vez, por desgracia, por eso dejé de comprar en Mercado Libre, compraba pantallas de laptop, compraba muchos los cargadores de las laptops y otras cosillas, siempre llegaban, y siempre llegaban con, de que sabes que no es la medida, sabes que nos equivocamos a la hora de mandarlo, te mandamos la de 14 pulgadas y pues era conector derecho, y te mandamos el izquierdo, y siempre es lo mismo, es un pleito diario, es una bronca, es una alegadera, Mercado Libre nomás se hace pendejo, perdónenme, si soy grosero, pero nomás se hace pendejo, en vez de tutelar al cliente, tutelan a los hijos de su mamá y su papá, que tienen 5.000, 7.000 ventas, que se están madreando los clientes, pero, pues siguen así, y como que son los que les generan dinero, porque pues pagan, les pagan a Mercado Libre para, para poder, publicar sus cosas, o a la hora de vender, pues a Mercado Libre lógicamente le toca una tajallita del pastel, pues ahí los tienen, estafadores, inútiles, groseros, o como le quieran decir, pero, pues las cosas no concuerdan, son de muy baja calidad, no es lo que tienen anunciado, cosa que, esa es la comparativa, en Wish, que es un ejemplo, simplemente hubieran mandado, la captura, o sea las fotos que les pongo, y me hubieran dicho, sabes que no hay ningún problema, nosotros hablamos con el vendedor, el producto no corresponde con lo que pediste, con lo que compraste, porque no es de la misma medida, te vamos a reembolsar tu dinero, punto, esas son las diferencias abismales, de un, como se puede decir, de algo nacional, de algo, por desgracia, que lo único que hacen, es tomarte el pelo, y, una empresa, que creo que no tiene ninguna seriedad, a, una empresa internacional, aunque Mercado Libre, también es internacional, pero, cada nación, pues tiene sus propios, sus propias leyes, o no se como puedan decirse, la diferencia es esta, de Wish, o de cualquier otra página, hasta de Ebay, pues te dicen, sabes que, pues no es igual, punto, te regreso tu dinero, te estafaron, te regreso tu dinero, y, pues los estafadores, no se como los, castiguen, si es que, les quitan la venta, la bloquean, o X o Y, pero, pues el que tienen que tutelar, es el cliente, y, pues aquí, pues el único que tutelan, es el, el que gana dinero, completamente insatisfecho, muy maltrato, muy, de pésima calidad, las cosas, pero, pues ya ni modo, me tendré que aguantar, les voy a tener que adaptar a algo, y, ni, ni que hacerla, ya, ya, corazón en paz, y, mejor me pongo a ver, que vamos a comer el día de hoy, la otra cosa es, de que si, este día mejor, creo que me hubiera quedado en cama, puse la, la poderosa, la camarita a grabar, y, se me olvidó borrar, los archivos que ya tenía dentro, esa si fue mi culpa, ahí si el pendejo fui yo, se me olvidó formatear la, la tarjeta, y, todo el cambio de las barras, pues, no se grabó, se grabaron cinco segundos, y, pues, se terminó de llenar la tarjeta, que eran, más de dos horas de grabación, de, de un paseo que hice, en, en la moto, y, pues, fue el único que grabó, no me di cuenta, ya de la encabronada que traía, de que las barras no habían quedado, y todo eso, eh, se me olvidó la cámara, se me olvidó revisar, que si estaba grabando, y, todo lo demás, ni modo, luego, les hago otro video, espero, no tener que desmontarlas, otra vez, eh, que decidí, pues, quedarme con ellas, pues, ya las monté, ya, ya gasté montarlas, ya gasté las barras, ya, ya están puestas, que le vamos a hacer, fabricarle los espesores, para que, para que no queden zambas, y, para que queden derechitas, porque, pues, si van a quedar igual que, de jodidas que las que ya traía, pues, mejor le hubiera dejado las viejitas, y no hubiera gastado dinero, y, pues, ni modo, ahí, mala experiencia, se los dejo, para que sepan, no compren Mercado Libre, la neta, no, no creo que vale la pena, y no es Mercado Libre, directamente, sino, los vendedores tranzas, que están en Mercado Libre, eh, ni modo, que le vamos a hacer, suerte.